No te drogas por la noche, luego manda por el día No te drogas por la noche, luego manda por el día No te drogas por la noche, luego manda por el día No te drogas por la noche, luego manda por el día No te drogas por la noche, luego manda por el día Quiero volver al pasado aunque sé que no te vería Lo que droga por la noche luego mata por el día Lo que droga por la noche luego mata por el día Lo que droga por la noche luego mata por el día Lo que droga por la noche luego mata por el día Quiero volver al pasado aunque sé que no debería Lo que droga por la noche luego mata por el día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!